18, 28 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia, comentanos Ramiro con qué continuamos. Y ahora nos vamos a poner serios porque se viene una noticia de Holanda, muy muy fuerte lo que está ocurriendo en Holanda, tal como viene siendo también en otros países como en Canadá, acá se viene, Horacio querías decir algo? Sí, antes de arrancar la noticia te pido por favor que cuidemos un poco el término porque es un tema complejo. Totalmente, esto lo estuve preparando unos cuantos días por el tema de los términos, en Holanda se podría decir que sacrifican en esta cuestión de lo que es la muerte asistida, para no decir la otra palabra, cuando uno desea terminar con su vida, se está dando y se está generalizando más fuerte que nunca ahora, en Países Bajos, Holanda como lo quieran llamar, uno le llama sacrificio, así como lo han puesto en alguna de las noticias, porque estamos hablando de personas que tienen alguna discapacidad intelectual, tienen autismo y me ha dejado la verdad que ciertamente a algunos los ha sorprendido, a mí no, varios ciudadanos holandeses que tenían las discapacidades o los problemas que les nombré anteriormente y han tomado esta decisión en relación a su vida, de lo que ya les conté justamente que es terminar con su vida. Y han sido asistidos por un médico en los últimos años, después de que, claro, en general los médicos determinaran que sus afecciones eran obstáculos intratables para llevar una vida normal, y esto fue lo que encontraron los investigadores, el conjunto de los médicos, de los profesionales, psicólogos estamos hablando, por ejemplo, que apoyan este tipo de cuestiones. Casi 40 personas que se identificaron, en este caso como autistas o con una discapacidad intelectual, tomaron esta decisión legalmente en los Países Bajos entre el año 2012 y el 2021. Lo curioso de esto es que se vienen cada vez, digamos, poniendo aún más de moda tomar este tipo de decisiones. Una joven también, en este caso en Eslovaquia, que decidió irse a Suiza y terminó con su vida, por las secuelas que le dejó, bueno, lo que hace tres años se viene dando con el patógeno y lo que uno se aplicaba en su cuerpo, y le dejó estas secuelas que hicieron que terminara con su vida. O sea que resumidamente, para que la gente nos entienda en términos simples y concretos, podríamos decir que lo que habitualmente se llama como muerte, voy a dejar pasar un espacio por el algoritmo, asistida, también conocida como EUTAP, y ya saben cómo termina la práctica, se está buscando legalizar en Argentina, se está aplicando de manera masiva, no solamente en Holanda, sino en muchos países de Europa, principalmente con personas que padecen ciertas discapacidades o ciertas afecciones, lo cual me recuerda ciertamente a un proyecto eugenésico. Este es el EU, que en latín significa lo bueno, no, allí viene eudonomía, que es la felicidad, euta, espacio, puede decir, por ejemplo, eugenesia, que es bueno origen, está vinculado siempre a esta idea de, bueno, hay gente de más, porque tienen ciertos problemas físicos o mentales, que hay que separar, segregar, su vida no vale tanto como las otras, hay vidas que no merecen ser vividas, y el sistema las está eliminando, eso es lo que me estás diciendo. Exactamente, y ahora te agrego un dato a eso, de estas personas, 5 personas menores de 30 años, y las fechas y las edades, mejor dicho, son bastante por debajo de los 30 años, por debajo de los 25 años, que fueron, tuvieron, se les realizó esta práctica, por decisión propia, y esto es un poco curioso, ¿no?, porque también se ha nombrado y se ha dicho que están teniendo en consideración ciertos expertos legales, ciertos jurídicos, cuestionan esta ley, de que permita a los médicos realizar esta práctica contra los pacientes, ¿no es cierto?, mediante las inyecciones. Y bueno, como decía, también se ha dado esto, se está generalizando en el Reino Unido, por ejemplo, aparte de Suiza, aparte de Canadá, todos estos países progresistas, ¿no es cierto?, como viene siendo en los últimos años, donde llevan a cabo su Agenda 2030, y como decía Horacio, Euge, un profesor de ética y de salud, les dejo acá unas palabras de Casper Rouse, un profesor de ética y salud, publica en la Universidad de Ghent, en Bélgica, que dijo que los tipos de pacientes que buscan esta práctica por parte de un médico, han cambiado mucho en las últimas dos décadas, en los últimos 20 años, tanto en los Países Bajos, como en Bélgica, donde también es legal, así que sumamos un país más. Cuando Holanda se convierte en el primer país en legalizar esta práctica, el debate se centró en las personas con enfermedades terminales o enfermedades graves, como puede ser el cáncer. Claro, pero acá yo quería remarcar algo, porque esto, digo, es un tema que me acuerdo que lo tratamos en nuestro primer libro, quisiera escuchar también tu opinión, Ramiro, Augusto, el resto del panel, cuidado con el término de las enfermedades terminales, a ver, yo no estoy a favor del enseñamiento médico sin sentido, donde a veces incluso se genere un sufrimiento insostenible con el fin de generar ciertas ventas de medicamentos, yo no estoy a favor de un enseñamiento atroz, sí de resignificar la vida, sí de darle un significado al dolor, y sí de entender la muerte como un proceso natural y uno abrazar dicha cruz dentro de la existencia, pero acá quiero separar los argumentos, porque con el término enfermedades terminales, a veces se engloban enfermedades como el cáncer, y cuidado, porque de hecho yo conozco gente que entrena conmigo haciendo Kung Fu, que se han recuperado del cáncer y la han peleado a los 70 años como unos campeones en la vida. Y hay médicos que han dicho que es terminal, te quedan 3 meses y resulta que se curan. No, mira, te doy un caso, yo lo conocí, muy bueno Ramírez, yo conocí una chica en Paraguay cuando estaba en una gira que a los 2 años fue abandonada por los padres, a los 2 años fue abandonada porque tenía un tumor cerebral y le pronosticaban 3 semanas de vida y como le pronosticaban 3 semanas de vida la envían a la Fundación San Rafael que es donde yo estuve, la envían a la Fundación San Rafael diciendo, bueno, por lo menos que la pobre bebé no se muere en un cajón de manzanas sino en una camilla, hoy tiene 7 años, toca el violín y está becada en un colegio prestigioso de Asunción, Paraguay. Entonces, resulta ser que ante la duda acá van y matan gente, la asesinan directamente. Y han sumado, como te decía para terminar esta parte, aparte de esas enfermedades que venían de hace un tiempo, de hace varios años atrás, ahora agregan el tema del autismo, esa es la pendiente revaladeza de esta práctica que se está generalizando y muchos la denuncian justamente por esas razones. me estás diciendo que en Europa a la gente con autismo la están proponiendo proponiendo la eutanasia. Sí, exactamente. Con autismo. Todo lo que estamos acá sí o sí, necesariamente de cada 10 personas, alguna conocemos que tenga algún grado de autismo, necesariamente. Ahí está el tema. Guarda con los grados de autismo, guarda con los grados de enfermedades que van agregando a esta práctica. hemos visto casos de gente depresiva en Canadá que está tomando la decisión de ah, porque está depresiva. ¿Recuerdan cuando hablé una vez un caso acá de una persona que tenía una discapacidad? Y aparte también hablamos acá de una chica que estaba simplemente deprimida por un trauma. Exacto. O sea, tenía depresión y estrés neurotraumático y por depresión y estrés neurotraumático le recetaron una de estas prácticas. Sí, exactamente. Y eso es lo que se viene generalizando constantemente. Me recuerda al concepto de ONU que tiene para habilitar el aborto esta cuestión de problemas de salud. Ese concepto tan amplio, ambiguo que puede implicar una situación debido a muerte para la madre o tanto como una depresión o hasta un mal pasar económico que afecte de alguna manera psicológicamente la salud de la madre. Son estos términos ambivos que abren puertas a todos lados. Ahí voy a decirte lo que estás diciendo justamente me das el pie porque los pacientes deben cumplir ciertos requisitos y acá se habla de incluido sufrir una enfermedad incurable que como lo decíamos recién guarda con el término de enfermedad incurable porque un médico puede ponerte la firma y esa enfermedad no significa que necesariamente sea incurable como decíamos con nosotros. Y que sea incurable no significa que sea meritoria de esta práctica. Exactamente. Porque hay enfermedades que son incurables pero que son llevaderas que son tractables. Es más de Chagas. Bueno, claro. Estamos acá en Argentina. Claro. Cuidados paliativos que se están dejando de lado, por cierto. Pero aquí ese es el punto que nosotros lo que hemos denunciado cuando hablamos de esto en nuestro libro es, a ver, acá hay gente que dice hay que dignificar la muerte. No, la muerte es el no ser. Empecemos por ahí. Acá hay un debate que no se anima a dar mucho. Es malo de por sí. Claro, o sea, la muerte es el no ser. Digamos, es la privación de la vida. Lo que hay que dignificar es la vida. Lo que pasa es que acá no saben cómo es esto. Porque hay muchos liberales que opinan sin saber porque en su vida han pisado una vereda. Van atrás del Twitter y escribieron. Van a ir a ir a irse. Están perdidísimos. La forma en la que se aplican estas prácticas ¿saben cómo es? Muchas veces lo dejan morir de hambre o de sed a los pacientes por inadmisión. O sea, que esto lo anunció García Loro en su momento hace más de dos, diez años atrás en la legislatura de Córdoba. No tienen ni idea cómo es realmente estas prácticas. ¿Creen que es dignificar la muerte dejar que una persona se muere de hambre o de sed a toda una camilla? Es más, si ven mi libro hay registros en Canadá y en Bélgica donde han ido los nietos a visitar a la abuela y dicen no, su abuela pidió una inyección el día de ayer y después tenían los arañazos en la pared todo registrado y se fue a juicio por esto. Le aplicaron en contra de la voluntad del paciente porque faltaban camas. Puede ser que también en el caso de algún menor los padres decidan. También tiene que existir una angustia física o mental insoportable entre comillas porque no sabemos qué es la angustia mental. Digo, estas personas realmente que están enfermas realmente pueden tener la capacidad de comprender. No, es que incluso hay medicamentos que te hacen voy a ser muy cuidadoso con las palabras, pero ellas te hacen tener pensamientos de no querer vivir más. Digamos, ¿no? Sí. Hay medicamentos que tienen como afectos adversos ese tipo de cosas. Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, una persona tomando esta decisión no es en realidad un producto de los efectos químicos en su cerebro que produjo un medicamento? Sí. ¿No? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto porque hay mucho juego por detrás por parte de los médicos no de los médicos en general, sino de este tipo de médicos nefastos que en vez de dedicarse a hacer medicina para salvar vidas se dedican a hacer medicina para quitarlas. Exactamente. Y aparte de lo que estás diciendo el tema de los medicamentos hay una nota que si la encuentran en la resistenciaradio.com es reciente de hace dos días que la subí tres días, cuatro días ahí van a encontrar lo que está diciendo Neradros que no lo voy a ampliar ahora obviamente por cuestiones de tiempo y porque no por el tema de las palabras el uso de las palabras pero ya sabemos pero te digo esto en un montón de medicamentos incluso alguno que seguramente alguno de ustedes lo ha tomado la mayoría de la gente la audiencia también Reliberan por ejemplo un efecto adverso del Reliberan es ese entonces imagínate si un medicamento tan común tan usado como el Reliberan tiene ese efecto adverso imagínense la cantidad de otros medicamentos que lo tienen y para cerrar les digo simplemente que estadística de manera estadística en el periodo de los próximos de aproximadamente unos 10 años en el que se centró este estudio basado en encontrar qué tipos de personas decidieron tomar esta decisión casi 60.000 personas decidieron llevar esta práctica mediante en los Países Bajos y según el Comité de Revisión de esta práctica del gobierno holandés de esas muertes el Comité ha publicado documentos y datos sobre 900 casos en un esfuerzo dicen por llevar transparencia por las cuestiones que están ocurriendo del cuestionamiento justamente de esta práctica que bueno es muy fácil hablar desde el liberal progre el liberal en general no es cierto hablar de este tipo de prácticas pero claramente no tienen mucha idea y mucho conocimiento acerca de esto pero bueno lo hemos explicado bastante bien acá con Horacio y entre ustedes Negra y Augusto así que bueno bien le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv barra like en bajo resistencia posteriormente suba el canal de youtube de la resistencia radio donde en la descripción de los videos de nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este paso subamos un corte y enseguida volvemos con más resistencia